Mi Corriente Esporá Y el alma quiere encantar Yo nunca sabré por qué Ni cómo llegaste a mí En cambio no olvidaré La tarde que te perdí La tarde de nuestro adiós Te dije en aquel cantar Se queda mi corazón En mi Corriente Esporá Bajo el cielo azul te recordaré No te olvidaré, dulce amor de ayer En la soledad de mi noche cruel Solo sé cantar cariñito fiel Si tienes alguna vez Memoria de lo que fui Acuérdate de un clave Y de una noche de abril Acuérdate de un jazmín Acuérdate dulce bien Un largo beso y después Dos lágrimas y un adiós No puedo decirte más Correntinita y botón Que yo me muero de amor Y que mi amor eres tú Y si no puedo tener La dicha de verte más Se queda mi corazón En mi Corriente Esporá Bajo el cielo azul te recordaré No te olvidaré, dulce amor de ayer En la soledad de mi noche cruel Solo sé cantar cariñito fiel Bajo el cielo azul te recordaré No te olvidaré, dulce amor de ayer En la soledad de mi noche cruel Solo sé cantar cariñito fiel Leda del cielo azul, dulce amor de ayer No te olvidaré, dulce amor de ayer Ce que yo acobyo Que yo ac金 m occupé Solo sé cantar cariñito fiel